En el transcurso de la respuesta al ataque de dos oficiales de policía anoche, la unidad SWAT a mi derecha mató a cuatro sospechosos y rescató a una familia que había sido secuestrada. Lamentablemente, un joven de 17 años, Raymond Harris, fue herido de gravedad por el líder del equipo, Bugs Spivey. Esta mañana, fue desafectado el sargento Spivey. SWAT exige niveles de excelencia, y los angelinos tienen derecho a saber que las acciones tienen consecuencias. Sargento Harrelson, acérquese, por favor. Hoy le estoy asignando esta unidad especial SWAT y el liderazgo de la misma, al sargento Daniel Harrelson, por haber demostrado una enorme entereza bajo fuego y evitar que el incidente de anoche cobrara mayor magnitud de la que realmente tuvo. Les pido que todos felicitemos al sargento Harrelson por una posición bien merecida. Hicks tomó la decisión por su cuenta esta mañana. ¿Y cree que promover a un hombre de color frente a la televisión reparará eso? Cree que es mejor que hacer nada. Vamos, Jess. Esa gente puede ver los manejos. Conocen la diferencia entre una conferencia de prensa y lo que pasa en las calles. ¿Cuántas veces me dijiste que hay mejor forma de hacer las cosas? Tratar a la comunidad como una familia en vez de un enemigo. Ahora puedes probarlo. Él no quiere mis ideas. Él quiere una mascota. Te está dando un equipo. Lo que hagas con él depende de ti. Deacon era el siguiente. Deacon es un buen hombre. Lidera y te seguirá. Bien, hasta que vea la forma de recuperar a Buck, dame Rankings. Tendrás a Jim Street. ¿Quién es Jim Street? Transferencia de Long Beach. ¿Así que ahora tengo que domar a uno nuevo? Empezarás de a poco. Hicks te quiere en la concentración de protesta. Es en una hora. Gracias. ¿Control de multitud? No. Quiero estar allá afuera intentando atrapar al que se escapó. El traficante de armas que atrapaste, Yorba Glennon, vendía armas al hombre que escapó. Desconoce su nombre. Bueno, lo buscaremos. El equipo de Manford está a cargo. ¿Te das a Manford el liderazgo y a miles relaciones con la comunidad? Tú sabes que eso no es lo mío. Si alguien puede unir la brecha entre la comunidad y la policía, eres tú. ¡Nos están disparando! No, por favor, no. Somos solo tú y yo, cariño. Veremos las estrellas antes de morir. ¡Vamos por arriba! ¡Vamos a la casa! ¡Cúbrase! Cuando quieras, Hondo. Estoy aquí. Llegando a la oposición ahora. Dick, ¿puedes hacer que se asume? ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, pero cuidado con la niña! El sospechoso sigue con la rehén. No tengo un disparo limpio. ¡No tengo un disparo limpio! ¡Se interpone la niña! Hondo, dime que tienes algo. No entrará sin el traje. Hay 12 chicos que no tienen esa opción. Conversaré mejor con el hombre a hombre, no luciendo como un muñeco de mazapán. Esperemos al hombre del FBI. Yo estoy calificado en negociaciones. Observé a Buck desarmar sujetos unas mil veces. No tienes que hacerlo, ¿sabes? Lo único que sé es que el hombre perfecto para desarmarlo está sentado en Northwood porque lo despidió sin darle la oportunidad de defenderse. ¿Qué tiene que ver Buck con todo esto? Él es a quien necesitamos, pero no lo tenemos. Pudo suspenderlo, pero lo despidió porque quería hacer lo que era bueno para usted y no para la ciudad. Oye, espera. De otra forma, no estaríamos en esta posición ahora. ¿Terminaste? ¿Crees que disfruté viendo que su carrera terminara así? Yo le rogué que peleara, pero insistió en que lo despidiera. Le había disparado a un niño moreno desarmado que parecía morir. Buck sabía que la ciudad iba a explotar. No quería hacerlo más difícil para ustedes. Fue decisión de Buck, no mía. Yo sé que no me respetas. Jamás dije eso. Nunca fue necesario. Pero si vuelves a decir que no me importa esta ciudad o los oficiales que trabajan para mí, vamos a hablar diferente. La tarjeta de acceso del ASCII se usó en el estacionamiento. Tú y Luca vayan. Junto, ten cuidado. Podrías conseguir la promoción después de todo. Sí. Espero que no. Julio Arbado. ¡Despejado! No hay señales de él, jefe. Encontré algo. Condones, globos y cinta adhesiva. Las herramientas. No se esforzó mucho en ocultar la mercancía. Dan, toma fotografías y dejémoslo aquí. No lo ahuyentemos. Veamos dónde está. Luca, si atrapamos a Arbado, este lugar quedará vacío. Seguro. Siempre quise tener hepatitis. Admítelo, Luca. Eres un huésped espantoso. ¿De qué hablas, Dick? Tus hijos me aman. Mi hijo estuvo despierto toda la noche. Se quedó dormido en la escuela. ¿Aumentaste mi cuenta de Xbox? Sí. Chris dice que le vaciaste la nevera. ¿Jefe? Imposible, Luca. Eres como un adolescente fuera de casa. Tengo que dormir. Hermanos, hay reglas SWAT que pasaron de generación en generación. Ningún oficial queda atrás. Confío en que alguno de ustedes me hospede esta noche. Arbado, viejo, soy Ross. ¡Abre! Arbado, no está aquí. ¿Dónde está? ¿Qué necesitas? Algo bueno. ¿Cuánto tienes? Veinte para un par de dosis. Entra, amigo. Es un mal viaje. No, estás bien. Encantado de conocerte, Ross. Martín. Cuéntanos sobre Julio Arbado. No, no. CC por Antarctica Films Argentina